No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor, pero no te lo daré Yeah, yeah, porque no te quiero ver Yeah, 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 porque tú no haces caso ni te apiaras De mi propio corazón Bústate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante el inglés De amor, de color, de color Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah Que te compré, no como yo no te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme y a volcarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Bústate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante el inglés Bústate una chica, yeah, yeah, yeah Y te compré, no como yo no te quieres enterar Yeah, 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 que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica Yeah, yeah No te quieres enterar, no te quieres enterar No te quieres enterar, no te quieres enterar Gracias por ver el video.